Llega la temporada navideña y en nuestras cabezas solo cabe una pregunta ¿Quién es mejor? ¿Iván Duque o Gustavo Petro? Esa es la pregunta que se quiere responder La silla vacía, link debajo en la descripción Que titula, así llega Petro a su primera navidad en comparación con Iván Duque Vamos a ver de qué manera y en qué aspectos la silla vacía compara a Duque con Iván Duque A Duque con Iván Duque Estoy como la señora que habló de Gustavo Duque A Iván Duque con Gustavo Petro Primero, popularidad Dice el artículo que cuando Duque quedó elegido Tenía un 40% de popularidad Y en diciembre había caído al 29% Comparado con Petro, Petro empezó mucho mejor, empezó con un 56% Y en... no, perdón, sí, 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 sí De agosto a un 29% en diciembre Y Petro tuvo un 56% y pasó a un 48% Lo que dicen en el gobierno es que es un tema natural Es un tema que sucede Es muy diferente, lo cual es obvio A ver, es muy diferente La efervescencia que se siente en una campaña política A la calma que, bueno, vienen en los meses que sí Duque en 2018 ya tenía un paro estudiantil El primero de los cuatro que hubo en su contra Mientras que Petro no ha tenido una oposición muy clara El mismo Petro fue opositor de Duque Desde el inicio de su gobierno Por otra parte, Rodolfo Hernández El viejito Entró al Congreso A los pocos días ya se estaba abrazando con Gustavo Petro Y luego dejó votado el puesto en el Congreso Para irse a buscar suerte en las elecciones regionales Petro se ha reunido con líderes de la oposición como Uribe Y también ha hecho líder de, bueno, uno de los jefes de la negociación con el ELN A José Félix Lafori Son acciones con las cuales Petro le ha hecho como el quite O sea, ha evitado, ha puesto Ha sido muy estratégico Porque es poner obstáculos para que la oposición crezca Y se solidifique Pero del mismo modo, pues, da réditos Porque sí es bueno que una persona como José Félix esté en la negociación con la guerrilla del ELN Hay otros temas La gran parte Los eslogan de campaña de Petro era Economía y desempleo Y eso es lo que tiene A Colombia ahorita Como con incertidumbre Como con Parse ¿Qué va a ser el año que viene? Que ya estamos en una recesión Va a estar más fácil Va a estar más dura Petro en estos cortos meses ha sacado cuatro leyes bien difíciles de sacar Que son Reforma tributaria Reforma política Si no estoy mal Por acá dice Bueno Está también la de La que la Por ahí en el artículo lo dice La de la marihuana Y la ley de la paz total Mientras que Duque No logró sacar en esos primeros pedacitos Esas primeras etapas de gobierno Unas reformas como Contundentes Manejo del congreso Duque sin mayorías y Petro en el coche De los políticos Duque Esto fue bueno Pero le El mismo se colocó el obstáculo Duque Pues llegó a decir como Venga pues ustedes son de mi parche Pero la verdad mermelada no hay Y Optó por un gabinete muy técnico Gente De conocimiento Pero De muy alejada Del espectro político Mientras que Petro Ha sabido Engrasar esa maquinaria Política En el congreso Ha sabido engrasarla Mediante Nombramientos De Ministros Pertenecientes a partidos Tradicionales Conservador Liberal Partido de la U Eso le ha permitido a Duque A Petro sacar Antes Muchas Muchas Reformas Y ha sido el inicio del gobierno Del cambio El contraste con Petro Es directo Hace un par de semanas El congreso aprobó En segundo debate La reforma política Logró aprobar La reforma tributaria Mucho más ambiciosa Que la de Duque La de Duque Quería recaudar Siete billones de pesos La de Petro Va a recaudar Veinte Y sacó la ley De la prohibición De las corridas De toros Y la marihuana Recreativa A la que se agrega Entre otras El tema De la paz Total Petro y Duque Tenían Maquinarias Pero Petro Ha sabido el valor De esas maquinarias Las ha puesto en movimiento Se ha dicho Parce Vamos que vamos Y ha movido a esa gente Mientras que Duque No supo Duque se mandó Solo en una apuesta Por transformar La relación Con la política Y eso lo hizo Más vulnerable Como en el ciclismo No tenían Que le cortara el bien Petro se alió Con los partidos Tradicionales Esta es bien interesante Petro Ha conservado Una moneda de cambio Que Duque no guardó Los puestos Sin entrar A diciembre Petro sigue Sin nombrar Al menos Doce cargos claves Como la gerencia Del RTBC La dirección De la audiencia Civil Y la SICA Ah Duque Contrario a eso Duque optó Por nombrar A todo el mundo Y eso le cerró La puerta A los partidos políticos Que querían O veían De pronto Una posibilidad De que Colocaron al fil Un peón En alguna entidad Duque cerró Toda esa posibilidad Y Eh El mismo se montó El obstáculo Para no tener El congreso De su favor Ni siquiera Tener el centro Democrático Se verá Que sucede El año Que viene Con estos Vientos A favor De Petro En cuanto Del congreso Hay muchos Sectores Que están Reclamando Voz Que no han Tenido Y siento Que El otro año Puede que esto No fluya De la mejor Manera Puede que Esos grupos Le exijan A Petro Otro tipo De reconocimientos Para ellos Seguir del lado De Petro O Simplemente No declararse En oposición Pero No moverle Más el barco En favor De Petro No seguirle Veinte años Para que El gran barco De Gustavo Petro Siga andando Política de paz Duque Espaldas al acuerdo Y Petro Con malas cifras Este se resume En que Duque Llegó al gobierno Tenía una vaina Ahí como De A ver Me gusta una parte Del acuerdo Quiero implementarlo De los guerrilleros rasos Pero por el otro lado Quiero modificarlo Y eso dio Una Una perspectiva Muy maluca No dejó Que No supo Cómo hacerle Entender a la ciudadanía Lo que él quería Con ese acuerdo de paz Y En diciembre De ese mismo año El primer gobierno El primer año De los primeros meses De Iván Duque Se capturó A Alias Guacho Lo de Guacho Era un tema simbólico Necesario Para que la gente Volviera a creer En las capacidades De las fuerzas Y el liderazgo De Duque En contraste A lo que había sucedido En el gobierno Santos Pasó sus primeros meses En una crisis De identidad Trataba de Reinterpretar El acuerdo En un intento Por reincorporar A los guerrilleros rasos Y a la vez Responder A la mano dura Que le pedía A la derecha Hoy en día Pues ya Petro Con el tema De la paz total En efecto Se ha pegado ¿Cómo era La La ¿Cuál era El eslogan De Iván Duque En el momento En el que llegó Al gobierno El eslogan De Iván Duque Respecto de sus ideas Frente al acuerdo De paz ¿Cuál era? Nadie se acuerda ¿De qué nos acordamos? De que la paz total Es la que quiere Implementar Petro Ah Entonces Petro Está moviendo El tema De la ley De orden público Que ya Se prorrogó Ah Ha metido a Cualquier grupo Ilegal Que quiera meterse A la paz total Ah Pero si ha tenido Cifras negativas En cuanto a Violencia Ah En el primer trimestre De Petro Una reducción Del 73% De acciones En contra de la fuerza Pública Y el 74% Contra bienes Infraestructura Pero en el caso De ataques A la población Civil Las cifras De Petro Son peores Que las del primer Trimestre De Iván Duque Trasos de confinamiento Desplazamientos Forzados Y asesinatos Fueron mayores Que Fueron mayores En el primer Trimestre De Petro Que en el de Duque Ah Pero pues Están diciendo Que es muy prematuro Lo cual Probablemente es cierto Pero el otro año Se viene La exigencia Le van a exigir Resultados Por cualquier lado A Gustavo Petro Y tiene que estar listo Para entregarlos Medios y redes A Duque sin narrativa Y Petro distante Pero poniendo agenda Yo creo que aquí Vale ver Por acá está Una vaina Que es Es una opinión De un De Amir Esto más o menos La manera en la que Se puede resumir Lo que Fue la comunicación De Iván Duque En sus primeros Meses de gobierno Agosto Diciembre Inventaba unos mensajes Rarísimos Del gobierno De la equidad Cosas así Era una vaina Que no pegaba A nadie le daba Señales de nada Y en el gobierno Sentíamos la presión De la opinión Que nos pedía Tener Una narrativa Dijo un funcionario Iván Del gobierno Duque Que pidió No ser mencionado Además de eso Pues Petro Ha dicho Petro si le ha sabido Pegar al tema Dos palabras O bueno Y dos palabras Paz total Y cambio Son palabras Que tenemos Muy metidas En nuestra cabeza Cuando queremos Referirnos a Gustavo Petro Petro ha dicho Que es un político Es un gran comunicador Ha dejado A diferencia de Duque Además de esto Petro si maneja Su cuenta de Twitter Que no la ha manejado A Duque si se la entregó Otra gente Petro ha dado En Twitter Noticias En este momento El precio de la gasolina Etcétera En contraste Ha dado menos Petro Ha dado menos Entrevistas Que Iván Duque En el mismo periodo Duque habló Con emisoras Y canales Con más audiencia Mientras que Petro Habló Con canales Con Medios internacionales Y acá en Colombia Hablaba con RCN Televisión Y semana La idea Era mandar Un mensaje Que quede claro Que el gobierno Si acepta Mensajes opuestos Ya aquí Es del lugar En donde Se desarrollan Estas entrevistas Donde las hacen Y Más allá Del manejo De los medios La principal diferencia Entre Duque Y Petro Es la narrativa Petro ha instalado En estos meses Las prioridades De su gobierno Aunque Con críticas A términos como Cambio y paz total Están en la conversación Pública Duque no logró eso Duque a lo último Tenía un hashtag De esconechos Una vaina que Unifa Paz con equidad Una vaina Que Pues No No Me acuerdo de Santos Que era Paz, equidad Y educación Y había una propaganda De esa vaina Álvaro Uribe Mano firme Y corazón Corazón grande Mano firme Y corazón grande Esos son los resultados Que muestra La silla vacía Al respecto En mi parecer Petro ha logrado No voy a decir Que mejores Pero ha logrado Más cosas Que las que logró Iván Duque Eso da El talante De experiencia Que se necesita A la hora De llegar A estas A la primera Magistratura Del estado Colombiano Que es la presidencia Duque Había tenido Una carrera Muy corta Y eso Le pasó Mucha factura Ahora se hace El sabio Usando barba Cuál Este Panda Que están Viendo Entonces Un gobierno Que desde el comienzo Empezó flojo Empezó débil Empezó atacado Empezó A hablar En un lenguaje Que nadie Entendió Mientras que Petro ha sabido Capitalizar Las necesidades De la sociedad Colombiana En este momento Conjugarlas Con su lenguaje Poner Mal Gústenos O no nos guste Poner a mover El aparato político Que tiene a su disposición Y hacer Lo que hay que hacer Para mover Las Las reformas Que ha logrado mover En resumen Duque No sabía Para que era el poder Petro Si que lo sabe Suscríbanse a este canal Que pena La poca afluencia De videos La anterior Fue mi primera Semana de vacaciones La anterior También fue una locura Etcétera Pero Acá estamos Hertas de ser más juiciosos Cosas que dije La semana pasada Y solo saqué un video Dios mío Pero De verdad Que si están viendo esto Hasta este punto Los quiero mucho Suscríbanse Compartan este video Nos estamos hablando El día de mañana Si el juicio me lo permite Un abrazo para todos Felices fiestas Feliz Navidad Nada Quiero mucho Chao